Soy descendiente de las lenguas romances, igual que vosotros. O sea que somos hermanos ante todo. Y yo no quiero que haya división y... Yo nunca voy a ser hermano de un boliviano. Que te quede claro, Choca. A ver, vos podés pensar que los latinos somos... Yo nunca voy a ser hermano de un boliviano. A mí no me metas en el mismo saco que un boliviano, por favor. Imaginate. Eh... O sea... Esto es como lo que digo siempre. Un amigo me puede decir puto, un puto no me puede decir, amigo. Que quedo... Hay cosas que creo que deben quedar claras desde el primer día del 2024, muchachos. Desde el primer día del 2024 hay cosas que tienen que quedar claras. ludzi en inglés se levantó en inglés. A ver, la verdad es que es tan 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 slam que no me puede dar.